Checa lo que te puedes comprar con mil pesos. Soy Andrea Delgado MKT y checa que con mil pesos me pude comprar estos cinco pares de tenis. Vine a BS Shoes, quienes están ubicados sobre la calle Salvador García Diego en el número 179, letra A y letra B, en la colonia San Antonio, por supuesto en Guadalajara, Jalisco. Y con tan solo mil pesos y cinco pares de tenis, tú también puedes iniciar tu propio negocio y por supuesto también hacen envíos a todo México a partir de seis pares. Puedes contactarlos directamente al 33 33 51 43 61, ya que ahí te pueden atender para mostrarte todos los nuevos modelos. Si vienes directamente a tienda, no dudes en checar los modelos de la calidad G5, ya que también cuentan con diferentes modelos. Por supuesto, esta calidad sale un poco más cara, pero vale la pena, ya que los modelos también son exclusivos y la calidad es superior. Puedes comprar también un solo par para uso personal o para que los regales. Recuerda, BS Shoes.